Los partidos de centro-derecha están de enhorabuena. Ya tienen fecha de elecciones y su electorado está movilizado. Pero tienen un problema. Con Vox son tres en el mismo camarote. ¿Y tres no son multitud? Igual no te suena su cara, pero en los próximos meses te vas a hartar de oír su nombre. Víctor Dóndt. Tradicionalmente los partidos con presencia en toda España, pero con poca representación global, se han quejado de Dóndt. ¿Pero es él el culpable de que no todos los votos valgan lo mismo? En realidad, no. En el Congreso Español hay 350 escaños que se dividen de la siguiente manera. Un mínimo de dos escaños por cada provincia, uno para Ceuta y uno para Melilla. El resto se divide en función de la población. No es perfectamente proporcional porque una provincia es una circunscripción electoral muy pequeña. Hay muchas provincias con menos escaños que partidos se presentan. Vamos a imaginar un resultado electoral a partir de las últimas encuestas a nivel nacional. 22,6 para PSOE. 19,3 para BP. 18,8 para Ciudadanos. 15,8 para Unidos Podemos. Y 12,9 para Vox. Y ahora vamos a aplicarlo en una provincia de tres diputados, como Segovia. Utilizando la fórmula Dóndt, se dividen los votos de cada partido y el resultado es esta tabla. Después, los escaños se reparten de uno en uno, asignando cada escaño al número mayor en la tabla. En este caso, uno para el BP, uno para el PSOE y uno para Ciudadanos. Como solo hay tres escaños para repartir, Unidos Podemos y Vox no consiguen representación, aunque no tengan muchos menos votos que los otros partidos. La culpa es en parte de Dóndt, que premia ligeramente a los partidos mayoritarios, pero sobre todo del reparto de escaños por provincias. Esta forma de repartir los escaños, que se estableció en la Constitución, ha supuesto que, tradicionalmente, el voto a partidos nacionales pero minoritarios, como Izquierda Unida, se haya diluido entre provincias donde tienen bastante voto, pero no suficiente como para conseguir un escaño. ¿Y Vox? Tiene a favor que su mensaje puede calar en provincias más pequeñas, donde los escaños pueden salirle más baratos. Pero, si se queda por debajo del 10% del voto, el sistema podría perjudicarle, como hizo con Izquierda Unida. Las próximas elecciones generales están marcadas por la incertidumbre. Por primera vez, cinco partidos tienen opciones de superar ese 10% de votos y también por primera vez la derecha se presenta fragmentada. Con el mismo porcentaje de votos, Vox puede favorecer una mayoría de la derecha o dificultarla, en función de dónde consiga escaños. Y aunque, como hemos visto, la clave será el reparto de escaños por provincia, lo sentimos ton, pero los partidos seguirán echándote la culpa.